Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy David Flores, bienvenidos a esta edición de Cryptoanálisis enfocada en Ethereum por dos razones. La primera es por la gran corrección que ha tenido recientemente, para nadie es un secreto, al punto que muchos han estado especulando que este es el fin de la moneda y segundo quiero analizar el impacto de un posible mercado de futuros que se viene para Ethereum. Entonces quiero que arranquemos rápidamente con el análisis técnico con relación al Bitcoin en velas de un mes. La verdad es que la moneda pues tal cual como ustedes ven aquí en la gráfica no tiene muy buena pinta de entrada, por eso es que quiero identificar cuál puede ser como ese punto más profundo en el nivel de soporte de acuerdo al comportamiento actual y de acuerdo a ese nivel de liquidez de volumen pues más cercano que ha tenido en estos momentos pues podemos identificar entonces esta mecha que tuvo en diciembre del 2017 que fue cuando tuvo luego ya pues todo este salto que todos conocemos y entonces aquí podemos establecer lo que se llamaría como ese objetivo mensual de corrección que está más o menos en los 24 mil satoshis aproximadamente y luego entonces con las velas de una semana pues podríamos identificar cuál sería ese nivel próximo de resistencia que de acuerdo a este punto en abril del 2018 y luego también en julio pues coincide entonces con ese nivel de piso próximo que ha tenido la moneda y este entonces sería como el área en donde podría estar fluctuando digamos establemente por lo pronto Ethereum. Ahora muchos han estado especulando también que coincidencialmente pues la moneda tiene como este patrón en donde antes digamos lo tuvo acá en noviembre pues nuevamente antes del salto y ahora pareciera que tuviera como también ese nivel de intermitencia yo la verdad no lo veo tan claro en estos momentos como para decir efectivamente eso es lo que va a suceder yo la verdad no le gastaría mucho tiempo a eso y más bien honestamente lo que yo creo es que podrían entonces existir dos escenarios con relación a la gráfica y es básicamente lo primero es pues que podría entonces el escenario pesimista es que la moneda pues continúe todavía en un nivel más de caída al punto de efectivamente llegar a esos 24 mil satoshis que les he venido mencionando y el segundo escenario es que me parece muy interesante que está coincidiendo con este punto en donde pues ya tuvimos este nivel tal cual como ves acá esta línea de tendencia alcista sí que coincide entonces y está tocando ya estos niveles acá lo cual pues podría entonces generar un efecto rebote en la moneda ahora la verdad es que para confirmar de una manera más conservadora que ya la moneda está teniendo una recuperación real es cuando ya rompa o esté por encima de este nivel de tendencia bajista es decir en los 65 mil satoshis aproximadamente de lo contrario pues sería básicamente especular porque la moneda la verdad esto es lo único que a este punto nos está diciendo e incluso yo diría que pues todavía nos está enviando señales muy digamos muy confusas por lo siguiente porque por ejemplo si vemos las velas en correlación a cuatro horas pues vemos como la moneda está se supone que va está teniendo todavía una ligera corrección ahora si las vemos a un día pues vemos como es todo lo contrario parece que va a tener entonces una recuperación y si las vemos a una semana parece que todavía hay entonces este nivel de intermitencia que les he venido mencionando que pareciera que la moneda entonces va a estar continuando acá rebotando en este punto entonces como ven pues no nos está indicando ya una tendencia clara y sobre todo vuelvo y repito me parece que hasta que no llegue a estos niveles de los 65 mil o 63 mil satoshis aproximadamente pues no podríamos decir ya hay una recuperación confirmada de Ethereum ahora quiero que entonces también analicemos qué pasa con Ethereum con relación al dólar y en las gráficas de una semana bueno claramente también en la gráfica de un mes pues como ven no tiene muy buena pinta ya prácticamente está llegando a sus niveles iniciales pero entonces en velas de una semana pues podemos ver lo siguiente entonces lo que ahora estoy observando es en esta área de intermitencia que ves aquí en donde parece que el precio pues se ha estado consolidando típicamente y en este tipo de estructuras que es cuando digamos hay altas probabilidades de repetir parámetros de comportamiento como el que tuvimos en noviembre del año pasado es decir si ves acá en este punto pues tuvimos esta este nivel de intermitencia y básicamente digamos en cualquier criptomoneda cuando tenemos estos niveles de intermitencia si estos puntos así y luego pues tenemos estos saltos luego tenemos estas correcciones típicas y nuevamente estas intermitencias pues pueden existir más probabilidades de efectivamente tener unas recuperaciones no se sabe entonces si a estos mismos niveles pero por lo menos si repetir ciertos patrones de comportamiento como vemos pues se metieron aquí luego acá otra vez si pero pareciera que básicamente tal cual como ustedes ven pareciera que la moneda entonces estuviera teniendo estas recuperaciones pero más en una tendencia a la baja por lo pronto por eso es que les venía mencionando que hasta que no se rompa entonces esos niveles efectivos de tendencia pues no podemos estar hablando ya de una recuperación plena ahora esta parece que es la única esperanza que tiene Tiron en estos momentos es decir que este nivel de intermitencia que está mostrando en estos momentos pues coincida luego como con ese nivel de consolidación para un influjo posterior que le permita a la moneda tener estas recuperaciones que estamos estamos hablando de lo contrario yo pienso que la moneda pues podría continuar cayendo al punto incluso entonces de sus niveles más próximos de los 198 dólares en estos momentos y por eso es que desde mi punto de vista para que Tiron realmente pues vuelva a tener una tendencia alcista necesita romper esta línea de resistencia que coincide también con esta línea de tendencia alcista versus esta bajista es decir acá este punto en los 450 dólares aproximadamente para entonces ahí si hablar ya de una recuperación plena de la moneda de la moneda lo contrario pues seguiremos entonces en estas intermitencias o también en correcciones más profundas como les he mencionado y como entonces estos escenarios que les estoy mostrando en estos momentos de Tiron pues no están muy positivos para ser honestos me gustaría que pudiéramos analizar el impacto que podría tener la moneda con la posible creación de los mercados futuros por parte de la CBOE no sé si todos ya vieron la noticia pero la semana pasada surgieron rumores que esta firma le está diciendo a sus inversionistas y clientes que este instrumento va a estar disponible muy pronto todavía no hay una fecha cierta pero pareciera que es inminente pero cuáles entonces serían las implicaciones de un mercado de futuros en la valoración de esta criptomoneda mi opinión es que los futuros para Tiron pueden ser mucho más perjudiciales para la moneda pues por los siguientes motivos el primero es que muchos están comentando que digamos como sucedió lo mismo con el Bitcoin que creció vamos a ponerlo acá rápidamente que creció entonces en si recuerdan en noviembre del año pasado pues surgió también por parte de la CBOE estos rumores o estas noticias de la creación del mercado de futuros para Bitcoin entonces si tomamos esas fechas que fue más o menos por acá en estos días de acá de la gráfica y subimos pues prácticamente vemos como la moneda tuvo todo este crecimiento porque ya luego en diciembre fue donde realmente se implementaron estos mercados de futuros entonces como ven pues la moneda en todo este en prácticamente 45 días pues creció un 200% aproximadamente se está especulando que bueno que también podría suceder con Ethereum lo mismo pero desde mi punto de vista yo pienso que son mercados completamente diferentes y en estos momentos pues no podríamos tener ese nivel de comparación porque pues los momentos son diferentes a como teníamos ese influjo y ese volumen de capital en el mercado de Bitcoin para diciembre y noviembre del año pasado a lo que está viviendo o sufriendo Ethereum en estos momentos en estos momentos yo siento que Ethereum está mucho más vulnerable a un mercado de futuros porque pues a lo que estuvo efectivamente Bitcoin en su momento porque tiene dos veces más presión a la venta de inversionistas minoritarios es decir en la actualidad solo para darles una idea se está moviendo aproximadamente 12 millones y medio de dólares por día en los mercados por ejemplo de ICOs y de ICOs basados en Ethereum versus el millón versus el millón y medio que mueve Bitcoin entonces obviamente esto genera mucha más especulación y podría pues también afectar negativamente a todos estos proyectos que están surgiendo y también a las aplicaciones descentralizadas entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de especulaciones porque podría afectar no solamente como pasa por ejemplo con la manipulación del Bitcoin sino también en Ethereum podría afectar a otros proyectos que están afincados o instalados o instalados en su ecosistema segundo Ethereum ya ha tenido pues en realidad un muy mal año tal cual como lo hemos estado viendo donde ha perdido aproximadamente un 79% de su valoración con relación a junio de este año y como veníamos diciendo pues todavía realmente no se ven unos signos claros de recuperación en el mediano plazo entonces imagínate cómo va a ser un mercado de futuros apostándole ahora a más caídas es decir a caídas mucho más profundas de la moneda para poder entonces obtener este tipo de ganancias a través de los shorts y ese escenario es perfectamente posible tal cual como lo estuvimos viendo y analizando con el Bitcoin en anteriores videos donde les mostraba donde efectivamente hay una manipulación por ejemplo en plataformas de BitMEX que le apuestan a estas caídas a través de los shorts para obtener esas ganancias incluso parte de la dificultad precisamente que ha tenido Bitcoin para recuperarse plenamente durante este año ha sido por cuenta de esa manipulación de ese mercado de futuros que le apuestan a las caídas y lo mismo podría sucederle a Ethereum entonces ese aspecto también es de sumo cuidado en estos momentos para el ecosistema y finalmente estos títulos de futuros pues para ser honestos no tienen ningún tipo de utilidad real o permiten digamos algún tipo de valoración o de adopción de esta tecnología a negocios reales y por tanto pues el crecimiento y mejoramiento de digamos de los contratos inteligentes pues no tendría mayor nivel de aplicación antes y después de este tipo de mercados de futuros ya que pues son básicamente meros papeles o títulos financieros para especular si tener una posesión real de la criptomoneda sobre cuál podría ser entonces su precio futuro y con base en eso es que obtienen ganancias pero no a través de transferencias o transacciones reales en el ecosistema de Ethereum es decir se va a estar moviendo pues si en realidad mucho dinero institucional pero realmente no va a ingresar ese dinero o ese gran capital al ecosistema de Ethereum que es lo que todos estamos finalmente esperando para el crecimiento de esta plataforma y de su tecnología por eso es que creo que con la creación de este mercado de futuros para Ethereum pues no vienen muy buenos días en realidad para esta moneda por lo menos en el mediano plazo ya que pues esto va a aumentar aún más la manipulación de otra criptomoneda ya aparte de lo que ha estado sucediendo durante todo este año con Bitcoin sin embargo algo que me gustaría que tuvieran muy presente es que el precio actual en realidad pues no está reflejando el gran movimiento que hay detrás si que está teniendo todo este ecosistema de Ethereum en estos momentos con las más de 1800 aplicaciones descentralizadas que están basadas en el token ERC es decir en el ecosistema de Ethereum como tal por eso es que creo que a pesar que digamos los días actuales no son muy buenos para Ethereum en el largo plazo yo pienso que la adopción de esta tecnología en negocios repito negocios reales hará crecer naturalmente la valoración de esta moneda sin necesidad de estar digamos apelando o estar dependiendo a este tipo de instrumentos financieros como los mercados futuros porque después de todo aparte de lo que digamos sucede con el Bitcoin en estos momentos Ethereum es la criptomoneda que realmente tiene una aplicación y una utilidad real en el ecosistema o digamos en todo el mundo del blockchain y es la que más movimiento está teniendo de transacciones registradas por volumen diario repito aparte del Bitcoin así que tampoco debemos dejarnos llevar por el FUD o esta idea apocalíptica que ya este es el fin de Ethereum y que el precio de su moneda se va a reducir a cero yo pienso que en la medida en que continuemos adoptando este ecosistema de negocios reales y aumente el número de usuarios pues naturalmente el precio de su moneda pues va a continuar en ascenso yo creo que es cuestión de tiempo y obviamente en el largo plazo que vamos a ver la real dimensión de lo que es el ecosistema de Ethereum en el blockchain muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta criptoanálisis enfocada sobre el panorama actual y el futuro próximo de Ethereum con un posible desarrollo del mercado de futuros en esta moneda espero que como siempre toda esta información y este análisis haya sido de mucha utilidad para todos y antes de despedirme pues me gustaría conocer que andan analizando por estos días sobre Ethereum es decir están pesimistas o pues optimistas con relación a esta moneda como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios a tus preguntas en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao Gracias por ver el video